Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y Má. El día de hoy vamos a presentar otra ficha técnica. Les digo que es un proyecto ambicioso, queriendo presentar lo más peces posibles que se puedan. Estoy empezando con los marinos, pero también me faltan todos los de agua dulce. Esto va a llevar tiempo y espero que les gusten las fichas técnicas, porque va a haber varias. Hoy vamos a hablar de otro de los peces ángeles marinos. Vamos a hablar del pez ángel reina. Y vamos a aprovechar unos videos que nos mandó nuestro amigo Juan Carlos sobre su pez ángel reina. Vamos a usar esos y algunos otros que vayamos consiguiendo por ahí. Vamos primero a la intro y luego nos vamos directo al pez ángel reina. ¡Suscríbete al canal! El pez ángel reina o Locantus ciliaris es uno de los ángeles grandes que podemos tener en el acuario. Este pez viene del océano Atlántico, desde la costa norte de Florida hasta Brasil se puede encontrar. Es muy muy común en el Golfo de México. Está en las zonas de los arrecifes, ahí es donde se encuentra generalmente y viven en parejas. Normalmente en el mar los encontramos en parejas, a veces solitarios, difícilmente se congregan más de dos. En general el cuerpo del ángel reina adulto se puede describir como un azul, azul verde con los bores amarillos en sus escalas. Se ve más hacia el amarillo. Sus alertas pectorales y ventrales también son amarillas. Pero los labios y los bores aletas dorsales y aletas anales son de un color azul oscuro. El pez ángel reina juvenil es muy diferente al adulto, como pueden ver. El cuerpo es bastante oscuro, con rayas verticales que van desde el azul claro hasta el blanco. Y estos colores les ayudan a mezclarse con los arrecifes. Obviamente son peces muchísimo más pequeños. Estos peces juveniles tienen también funciones de limpiadores, ponen estaciones de servicio en el mar y entonces se dedican a limpiar. Entonces su alimentación también se basa a base de parásitos de otros peces. Aquí los vemos junto con un camarón limpiador, que son los limpiadores de los acuarios. En los acuarios sí también funcionan como peces limpiadores, pero no tanto. Más bien el camarón este sería el que se llama limpiador, que es el pez ángel reina juvenil. Pero vean qué diferente es el juvenil del adulto. Conforme van creciendo, van perdiendo obviamente las rayas verticales y van agarrando ya el tono homogéneo del cuerpo. Se llama ángel reina por la parte que tiene arriba como una corona, que tiene esa pequeña marca en la frente. Estos peces pueden crecer muy muy grandes, a veces hasta unos 45 centímetros de largo. Y el ángel reina adulto y bien comido puede pesar hasta 3 kilos. En la naturaleza llegan a vivir hasta 15 años. Entonces son peces muy longevos y peces que bien cuidados nos pueden durar muchísimo. Pero obviamente como son peces tan grandes, necesitamos acuarios grandes. Por lo menos estaríamos hablando de un acuario de 600 litros para arriba. Hay una especie muy parecida, que es el holocantus bermudensis, también conocido como ángel azul, que es este que estamos viendo. Es un poquito diferente, es más hacia el azul el cuerpo, el ángel reina es más hacia el amarillo. Este es más azul. A veces es bastante difícil diferenciarlos. Inclusive en el mar llegan a hibridizar entre ellos, entonces a veces no sabemos realmente qué peces es el que estamos viendo. Pero bueno, esas son las dos especies muy parecidas en el océano Atlántico. El mantenimiento del ángel reina, pues es uno de los ángeles grandes, es de los ángeles considerados nacionales y a veces es un poquito enfermizo. Como les decía, sí es ideal darle un acuario más grande que el que estamos viendo. Este que estamos viendo es casi de 200 litros. Este es un semi juvenil, todavía no es un adulto. Entonces todavía cabe bien, pero tarde o temprano va a necesitar un espacio mayor. Obviamente son peces ángeles y entonces no deben de vivir en acuarios de arrecife porque la naturaleza se alimentan a base de esponjas, de corales blandos y de algunos crustáceos que encuentran por ahí en su camino. Entonces en un acuario de arrecife, pues agrediría a los habitantes. Entonces más valen un solo peces y si podemos que sea grande, pues mejor. Recuerden que los peces, desafortunadamente los marinos son capturados. Entonces es mucho más fácil adaptar un juvenil al acuario que un adulto. Entonces este es un juvenil y con esos normalmente no tenemos muchos problemas para adaptarlos a los alimentos normales de los acuarios. Si se fijan, este come con singular alegría las hojuelas. Es un pez que ya está bastante adaptado al acuario y busca la comida. Les podemos dar de todo, de comer, desde pellets, hojuelas, un poco de... También comen algo de alga, pero también hay que darles proteína. Entonces hacer algunas papillas que lleven proteína sería bueno. Ojalá y consiguieramos algunos alimentos ahí congelados a base de esponjas que ayudan muchísimo a este tipo de peces. Pero bueno, a veces es muy difícil de conseguirlos. Pero con las pellets y con las hojuelas podemos alimentarlos perfectamente y mantenerlos bien. Es un pez que debe ser mantenido con otros compañeros grandes en el acuario. Los peces muy chiquitos pudiéramos molestarlos. En general es bastante pacífico. Él anda en sus cosas. Pero si ve que hay lucha por territorio o algún espacio pequeño, pues él peleará con los otros peces. Sobre todo agreden más a los ángeles, a otros ángeles. Y a veces a las mariposas que se parecen un poco más a ellos, ¿no? A los peces pequeños, pues no... Bueno, pequeños como este Moli o como por ahí una grama que se ve en algunos de estos videos, pues no los molesta. También hay algunos payasos y pues tampoco los molesta realmente. Pero sí es un pez que debe ser mantenido con peces de preferencia grandes y que naden. Al ser un pez que crece mucho y que al principio podría ser un poquito difícil acostumbrarlo a nuestro acuario. Pues lo considero yo como un pez indicado para acuaristas con experiencia moderada a mucha. Para novatos no se los recomiendo mucho. Van a tener dolores de cabeza con este tipo de peces. Los ángeles siempre se consideran como para experiencia media o más. Si se fijan medio agrede un poquito a los otros, aunque no se ensaña con ellos, no los va a lastimar. Pero siempre el tamaño también impone y entonces hace que los otros más pequeños se escondan un poco. Eso favorecería un poco de estrés en el acuario. Pudieran enfermarse los otros y bueno, hay que tener cuidado con el manejo de estos peces. Por eso es recomendable para acuaristas con experiencia moderada a mucha. Pero sí es un pez bastante elegante y bonito. Para los acuaristas que quieran aventurarse con uno de estos es un pez bastante bueno. Es bastante bonito y muy mallativos. Y crecen grandes, entonces se ven muy bonitos. Este es el video de la ficha técnica del pez ángel reina o locantus ciliaris. Si les gustó, ya saben, inscríbanse a mi canal. Denle click a la campanita. Inviten a sus amigos. Y nos vemos en un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y ma... Quiero agradecer a mi amigo Juan Carlos que nos envió estas imágenes. Cualquiera de ustedes que tenga algunas imágenes de algún pez que quiera que hagamos una ficha técnica. Pónganse en contacto conmigo y podremos hacer una ficha técnica bonita como esta. Este pez me está platicando él que este acuario tiene casi siete meses montado. Y este y el pez ha estado con ellos. Se ve bastante clarito, se ve bastante bien el acuario. Y el pez se ve muy bien. Entonces esperamos que así siga. Cuando crezca mucho ayúdenme a recomendarle que lo pongamos en 1500 litros porque se vería excelente ahí.